Tranquilo, tranquilo, no te agites, mi hijo. Sigue, sigue. El grupo está con calma. Esto va para ti. Ahora está. Ahora, mi hijo, no te voy a necesitar. Entonces se van los peces. Sube y enrolla, sube y enrolla. Sube y enrolla. Claro, mirá lo que es grande, ¿sabes? Aquí estamos en talla con meñados trabajando un pez. Una picoa chiquita, eh. ¡Cuñeta, muera de coca, coño! Cuidado, ahí. Mira, ese gusano que tiene ahí.